Es algo como la piedra en el cincel, la opción que nos concede el entusiasmo para intentar el hueco en la pared. Dibujo un nuevo mapa en el desierto, y llego al monte Imana por mi ser, y aprendo que es posible mi deseo, imaginar la dicha y el placer, imaginar la dicha y el placer. ¡Gracias! Opción que nos concede la memoria, para intentar salir del entusiasmo. Recifro el plano antiguo de la noche, y llego al punto del amanecer, y cambio la cereza de los bosques por el frondoso trazo que soñé. Por el frondoso trazo que soñé. Alivinar tu presencia en la ausencia, poner estrofas de luz brindando. Oficialmente el amor. Hacer estrellas si el cielo no reina. Imaginar manantiales al sol. Como un alivio bendito del Dios. Simplemente el amor. Gracias por ver el video.